No sé si es mi deseo de tuyo, Dios, Toma yo que tengo mi corazón. No sé si es mi deseo de tuyo, Dios, Toma yo que tengo mi corazón. No sé si es mi deseo de tuyo, Dios, Toma yo que tengo mi corazón. No sé si es mi deseo de tuyo, Dios, Toma yo que tengo mi corazón. No sé si es mi corazón. No sé si es mi corazón.